. Descansa en paz, hace unas horas confirma las tristes noticias sobre el famoso cantante Maite Perroni. Maite Perroni se encuentra de luto tras lamentable muerte. Maite Perroni confirma muerte. La cantante publicó un emotivo mensaje en su perfil de Twitter donde anunció el trágico fallecimiento de Kevin, una persona muy importante en su vida. . Y es que los fanáticos y los seguidores de las celebridades son una pieza fundamental en su carrera, ya que estos son uno de los motores por los cuales los artistas siguen esforzándose día con día. . De igual forma, hay algunos fans que logran penetrar en la vida de los famosos hasta convertirse en alguien muy cercano a ellos. . Este es el caso de Kevin, un fan de Maite Perroni que se volvió muy importante para ella. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento cayó como un balde de agua fría para la actriz y sus seguidores. . . Maite hizo uso de su cuenta de Twitter para publicar una entrañable foto donde aparece con un vestido negro, un amplio collar del mismo tono y unos perfectos labios rojos que contrastan con su oscura cabellera. . A su lado está Kevin, quien trae una playera blanca con una foto de Maite y juntos forman con sus manos un corazón. . La también cantante aseguró que su fan siempre estará en sus recuerdos mediante un breve pero emotivo texto, Siempre estará en mi corazón, Kevin. Tu alegría y buena energía se quedan con nosotros. . Aunque no es tan usual que los internautas le den muchos me gusta a los posts de Twitter en comparación con los de Instagram, la foto de Maite superó los 2000 likes. . 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 No pudieron mayores detalles sobre el fallecimiento del fan, pero algunos comenzaron a especular que pudiera tratarse de un suicidio. ¿Cuál sería tu mensaje de apoyo hacia Maite Perroni en este difícil momento?. Maite Perroni confías a ¿Cuál es su mayor miedo en la vida?. Al verla como pez en el agua actuando en culebrones como papá a toda madre y bailando y cantando sobre diferentes escenarios, nadie pensaría que Maite Perroni tiene un gran miedo en la vida. Uno de los miedos más grande que tengo en la vida es el no poder ser feliz, no disfrutar mi presente mi día a día, el no tener la capacidad de agradecer, confesó la ex RB de A People en español. Hay que llorar cuando hay que llorar y hay que enojarse cuando hay que enojarse pero lo que persista sea la felicidad, la plenitud y el agradecimiento de estar vivo, porque, es un gran regalo. Por eso trato y me esfuerzo de que ese objetivo esté ahí. Y también en la nueva serie de Amazon el juego de las llaves que se extrañará próximamente. Mi personaje es Adriana y va a estar muy interesante, ojalá que lo vean porque va a estar buenísimo, cuenta. Es una serie que estoy segura hará que varias parejas se identifiquen con ella y porque además es una serie con la que estamos tratando de llevarle al público realidad con sentido del humor y algo diferente y original. Y más que original también es su relación con el chileno Coco Estambuc. Tengo amigas solidarias y una pareja que inteligentemente me apoya y me impulsa, si no fuera por ellos no sería lo mismo, mi vida, finaliza. La actriz, Maite Perroni, le ganó el trabajo a Silvia Navarro, luego de que Perroni fuera seleccionada para un proyecto de Netflix donde ya estaba asignada Navarro. La actriz, Maite Perroni, le ganó el trabajo a la también actriz, Silvia Navarro, luego de que esta última dejara ir la oportunidad de participar en un proyecto de Netflix, pues Navarro habría sido considerada por Televisa para interpretar a Catalina Crea en el remake de Cuna de Lobos. Según el informe del youtuber Alejandro Zúñiga, Navarro se encontraría fuera de la televisora de San Ángel y podría estar a punto de comenzar su labor con la plataforma digital, especificando que se integraría a Argos Comunicación, hecho que no se concretó jamás y por lo tanto se cree que Perroni fue la seleccionada para integrarse, pues aseguraron que ella es un elemento ya confirmado para trabajar en el proyecto. Por otra parte, los fanáticos de Navarro se molestaron por estas acciones y aseguraron que Maite es una aprovechada. Quien hasta el momento no ha declaraciones al respecto es Silvia Navarro, que tiene a sus fans expectantes a su postura. Maite Perroni se encuentra de luto tras lamentable muerte. Maite Perroni confirma muerte. La cantante publicó un emotivo mensaje en su perfil de Twitter donde anunció el trágico fallecimiento de Kevin, una persona muy importante en su vida. Y es que los fanáticos y los seguidores de las celebridades son una pieza fundamental en su carrera, ya que estos son uno de los motores por los cuales los artistas siguen esforzándose día con día. De igual forma, hay algunos fans que logran penetrar en la vida de los famosos hasta convertirse en alguien muy cercano a ellos. Este es el caso de Kevin, un fan de Maite Perroni que se volvió muy importante para ella. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento cayó como un balde de agua fría para la actriz y sus seguidores. Maite hizo uso de su cuenta de Twitter para publicar una entrañable foto donde aparece con un vestido negro, un amplio collar del mismo tono y unos perfectos labios rojos que contrastan con su oscura cabellera. A su lado está Kevin, quien trae una playera blanca con una foto de Maite y juntos forman con sus manos un corazón. La también cantante aseguró que su fan siempre estará en sus recuerdos mediante un breve pero emotivo texto, siempre estará en mi corazón, Kevin. Tu alegría y buena energía se quedan con nosotros. Aunque no es tan usual que los internautas le den muchos me gusta a los posts de Twitter en comparación con los de Instagram, la foto de Maite superó los 2000 likes. Así mismo, varios usuarios se hicieron presentes en la sección de mensajes. Que hermosa foto y que triste noticia, donde exista paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar, toda una generación recordará a este guerrero rebelde, muy triste, descanse en paz, que Diosito y la Virgen lo tengan en su gloria, descanse en paz. Kevin, otro angelito más en el cielo, lindo gesto, Maite, que Dios conforte a su familia, tú siempre acordándote de tus fans, mi reina, y mostrando tu apoyo siempre a ellos. Hoy estás triste por la partida de tu fan Kevin, que se ha ido. Otros internautas hicieron más emotivo el momento al subir otra foto donde aparece Kevin de rodillas, besando la mano de Maite, quien se ve muy feliz por el acontecimiento. Hasta el momento no se dieron mayores detalles sobre el fallecimiento del fan, pero algunos comenzaron a especular que pudiera tratarse de un suicidio. ¿Cuál sería tu mensaje de apoyo hacia Maite Perroni en este difícil momento? Gracias. 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 Gracias.